La vamos a saludar a Natalia Barrera, ella es alquimista, ya la conocen aquí en La Mañana del Cuatro y vamos a hablar acerca de Pascua, que es un símbolo, por supuesto, del Renacimiento y además de que las Pascuas, ¿qué es lo que significan? Los huevos de Pascuas y el conejo de Pascua, además en muchas, por supuesto, de las culturas populares. Nati, querida, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos. Checha de La Mañana del Cuatro te saluda. Muy buenos días. Y bueno, me encanta hablar de estos temas porque es revelar la historia de por qué, por ejemplo, está la resurrección y el huevo de Pascua y el conejo. Por ahí alguna vez nos preguntamos, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se linkea eso? ¿Y tiene un porqué? Claro, claro que sí. Digamos que hay varias culturas en el medio, porque recordemos que la palabra Pascua, que viene del hebreo Pesach, significa paso salto. Y nos recuerda, digamos, a lo que es el pueblo judío saliendo de Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque la Pascua lo que representa es el momento donde el pueblo judío va a vivir la última de las plagas, que es la muerte de los primogénitos, y entonces matando a un cordero y poniendo su sangre en las aberturas de las puertas, hizo que el ángel de la muerte saltara y no se llevara a sus hijos. Entonces esta simbología de salto tiene que ver con que algo no muera, ¿no? Y después la Iglesia Católica va a tomar en referencia a este salto, a este paso, como la resurrección de Jesús que resucita el tercer día. Entonces lo que vamos a entender primordialmente es que tantas festividades como la judía, como la cristiana, van a ensamblar con algo aún más antiguo que viene de las, digamos, de las culturas más paganas, que eran los que veneraban el campo, los ritmos de la naturaleza, con el tema del inicio de la primavera en el hemisferio norte, porque casualmente la Pascua se celebra después de la luna llena, la primera luna llena de lo que sería el equinoccio. Nosotros estamos en otoño, pero en el hemisferio norte inicia la primavera. Y de ahí nos va a venir el huevo y el conejo, que son parte de las representaciones de las culturas paganas. Quiso la Iglesia tomó el ritual para literalmente tener más adeptos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una simbología dentro de lo que es el cristianismo, que va a mezclar tanto la parte judía representando esta Pascua, como también el culto pagano a través de los huevos y del conejo. Bien. Había una teoría nativa, había escuchado alguna vez, o de hecho lo he visto, ¿no? He visto que muchas familias adquieren, por ejemplo, hacer este juego de buscar los huevos de Pascua. En algunas casas, en algunas familias. Esto lo habías escuchado alguna vez, tenés idea de qué se trata y por qué. Son juegos paganos. Y al igual que el decorar los huevos. Antes no eran de chocolate. Era el huevo común que se sacaba el interior y se pintaban con... Eran hermosos, literalmente. Eran pinturas muy, muy delicadas. Y la simbología de pintar el huevo, porque el huevo representa un inicio. Representa una muerte y una resurrección. La primavera es como el triunfo de la luz sobre la oscuridad del invierno. Recordemos que en épocas antiguas, atravesar el invierno era atravesar la muerte. Fíjate que nosotros, en este hemisferio sur, también nos queda el vestigio de esto con el tema del primero de agosto, de tomar la caña con ruga. ¿Para qué? Para alejar todas las pestes que trae el invierno y que podían matar a la persona en otros tiempos. Entonces, todavía nos queda ese vestigio de celebrar la vida y el huevo va a representar esta muerte y resurrección y también el nuevo inicio. El huevo es una representación de nuestros límites mentales. Por lo cual, cuando rompemos los huevos, literalmente nosotros, que decimos algo me rompe los huevos, que usamos bien esa metáfora, tiene mucho que ver con lo que pasa a nivel psíquico. El huevo es una representación de la vida. Cuando el huevo se rompe desde adentro, la vida inicia. Pero cuando el huevo se rompe desde afuera, es decir, que nos rompen los huevos desde afuera, algo nos destruye la armonía de nuestra vida. Entonces, el huevo va a ser una representación de los procesos de creación y los procesos de maduración. La primavera siempre es el inicio del despertar sexual. Por eso los alquimistas en la noche de luna llena de la primavera se metían en el campo antes del amanecer para recoger el rocío que caía porque se decía que ese rocío era esa agua bendita que tenía lo que se denomina la esencia de la materia. Entonces, eso después se llevaba al laboratorio para generar la famosa piedra filosofal. Ese rocío hoy nos va a quedar de manera arquetípica como el agua bendita. El agua bendita, claro, que está puesta generalmente en una ostra, en una concha, es la simbología de este rocío. De ahí viene la palabra rosa, la palabra rocío y todo lo que es el culto a las marías que representan este mar de los filósofos que es el rocío de esas noches especiales. Fíjate que la luna de Pascua se nombra luna rosa por esto mismo porque es la luna que contiene toda la energía de la primavera y que puede generar la famosa piedra filosofal. Ahora, Nati, ¿qué recomendás vos o qué podríamos hacer nosotros desde nuestro lugar? Bueno, ya has dado toda la información de lo que significa romper ese huevo o que nos rompa los huevos, como decía recién, de alguna forma. Pero, ¿qué podemos hacer para que este domingo, que es Pascuas, sea un momento especial, sea una celebración especial? Quizás no tanto de pedido para uno, pero si no también irnos hacia el agradecimiento o de alguna forma decir, bueno, entre tantas cosas que suceden, yo quiero acomodar mi vida y sentirme mejor. ¿Qué podemos hacer? Nosotros que estamos en el hemisferio sur y que estamos en el otoño, es un momento de cierre de ciclos. Literalmente la Pascua significa algo tiene que morir para que lo nuevo pueda renacer. Yo tengo que hacer vacío en mi vida para que entre lo nuevo. Y este es el gran detalle de la materialización. Muchos tenemos deseos de concretar metas, pero no hacemos espacio vacío. Y el vacío es clave para literalmente que nazca lo nuevo, porque a veces no hay espacio. Entonces es un momento, la Pascua, de tomar ese paso, ese salto, hacia poner el límite a lo que no va más. Literalmente relaciones tóxicas, hábitos que no nos sirven para nada. Es un buen inicio de limpieza, de purificación. Por eso se hace la cuaresma previamente. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con el sacrificio. Es decir, es momento de literalmente vaciarnos de la esclavitud para liberarnos de todos esos condicionamientos que nos limitan a la hora de literalmente vivir la vida que queremos. Somos esclavos de algo. Somos esclavos de algo que nos estresa y que nos pone en un lugar de sumisión. Y este es un periodo de reflexión. ¿Para qué? Para tomar medidas. Siempre hay algo que podemos hacer. Es decir, ya el hecho de reflexionar, de entender que la Pascua nos recuerda que es momento de que algo tiene que cambiar, que hay que dar vuelta a la página. Y para eso yo tengo que tener una disciplina, tengo que pasar a la acción, no tengo que quedarme simplemente con el deseo. Por lo cual es un momento de limitarnos. Es decir, de emprender el viaje de la liberación. Claro. Y todo esto que nos estás diciendo, Nati, que obviamente tiene que ver con un darse cuenta, con un registro de lo que necesitamos para uno. Está bueno que lo hagamos y lo pensemos este domingo. Exactamente. Y que tomemos acción. Porque en realidad la Pascua marca en el ciclo astrológico, en esta estación en particular, un momento de quiebre. Cuando estamos rompiendo el huevo, estamos rompiendo los límites mentales que nos esclavizan. Esos paradigmas y esas creencias que nos siguen diciendo, espera, no lo hagas ahora, no podés, te falta voluntad. O sea, es un momento de romper los límites y liberarnos de todo eso que nos está esclavizando. Perfecto, Nati. Y como siempre nos encanta que estés aquí en la mañana del 4. Te mandamos un saludo grande y gracias por estas sugerencias para este domingo y para hacer sobre todas las cosas un domingo distinto y especial. Gracias. Un saludo a todos y que tengan felices Pascuas.